Un saludo a los mingueros que aún se mantienen casi ya un mes en paro nacional. Sí, invitamos más a la gente, por ejemplo, mucha gente aquí ya va a completar el mes, pero también hay gente que no se ha movido, gente que no se toca, y esto es un beneficio para toda la comunidad. Yo que soy vieja y vengo desde un principio del proceso organizativo, la gente en salud, en educación, en vivienda, en la economía propia, nos beneficiamos, pero a veces no le ponemos atención a la minga. Entonces, invitamos a toda la gente que no ha venido, que venga a colaborar, que venga a solidarizarse con esta minga, porque es un proceso para todas y todos. Bye. La vemos con un jugo newspa. Usted habla mucho de los boquisabrosos. Esto creo que tiene buen gusto. Sí, esto tiene buen gusto para la gente boquisabrosa que le gusta hablar, que ya no tome más esos químicos, sino lo nuestro. Y no solamente Ñuspa, hay otras empresas también que son muy propias de las autoridades. Entonces, apoyemos a esa gente y dejemos de ser boquisabrosos. Sabes, sacamos pecho hablándolo de afuera, pero no miramos lo de adentro.